Este video es en colaboración con Biggath Toy Store, en la descripción te voy a dejar un link con el acceso al paraíso y te recuerdo que todo lo que está en pre-orden se te cobra hasta que se te envíe Felices compras e iniciamos Hey que onda gente, finalmente llegó a Spider-Punk de la película Spider-Man A-Cross de Spider-Verse de la línea SH Figure Arts y en lo personal esta era una de mis figuras más anticipadas de este año ya que la Marvel Legends no la... pues por X o Y motivo no la pude conseguir y ya como que se me pasó el hype pero gracias a Biggath me hicieron llegar esta tremenda figura y créanme, créanme que tengo el hype así por los aires, por los cielos porque creo yo, creo yo que va a ser una de las mejores figuras del año no lo sé, vamos a descubrirlo juntos Bien, ya con nuestro Spider-Punk afuera del empaque quiero hacer una aclaración porque digo es una nota como que a pie de video, si se puede llamar de esa forma porque si se fijan la iluminación es totalmente distinta y es que en la mañana estaba grabando pero no me había dado cuenta la hora y dije, viejo te tienes que ir a trabajar y me fui, dejé la figura parada, regresé y ahora sí aquí estamos porque es una pieza que ya la estuve manipulando y... wey... es algo diferente, es algo distinto de hecho no pensara que fuera así a estar este Joby Brown pero vamos a ver los detalles de la pintura porque la cabeza, la máscara, el rostro, bueno así vamos a llamarlo la máscara tiene unos detalles muy lindos, muy guapos sobre todo en los ojos que tiene el rimel corrido por ahí la Marvel Legends tiene un poquito más acentuado ese tipo de tono pero bueno, la pintura más corridita, ¿no? sin embargo lo que es la esculpida de las... bueno, de hecho no, ahorita que lo estoy viendo no es esculpida las telarañas en la máscara están pintadas es decir, no tienen relieve pero van muy bien con el patrón anárquico de este personaje por ejemplo, aquí corre bien de abajo hacia arriba y de este lado... ¿son iguales? pues yo las veo como que diferentes no sé, o sea, no tiene un patrón simétrico y eso me fascina sobre todo con el tamaño de los ojos y los pinchos, es decir, el peinado punk está muy bien hecho de diferentes tamañitos y eso me gusta el collar que tiene con esos estoperoles viejo, están muy bien cuidados al igual que en la parte de aquí atrás realmente es una plaquita que está totalmente, digamos con una pinturita brillante y los spikes que tiene en el chaleco son muy, pero muy buenos y pues realmente no tiene simetría alguna esta figura y eso se agradece sobre todo fíjense cómo viene todo este detalle del brazalete con los estoperoles acá no lo tiene la chamarra está pegada de este lado ok, está pegada al torso pero los detalles en los zippers son geniales aquí está ese pin o ese botón de Reino Unido o Gran Bretaña porque son dos cosas distintas realmente no me acuerdo tiene más pines no tiene, no sé, como que le hizo falta más pintura o algo así no sé, los veo un poco faltos de vida y aquí atrás está el logotipo de Spider-Man que es FNSM que es Friendly Neighbor Spider-Man y wey, o sea, realmente está muy bien lo que es el detalle en la camisa como si estuviese rasgada sí, por ejemplo la camisa interna está llena de hoyitos y pues esto de acá a pesar de que es parte de la camisa o asumo yo o manga larga o no sé pero le da ese toque como si fueran las telerañas adentro en lo que es en el traje y el pantalón también tiene esos tonos en color verde color morado que también simulan como si fuera el traje el traje de Spider-Man con todos esos estampados la arañita ¿este es Joby? sí, me parece que sí sí, sí, sí es Joby pues aquí dice Good Travel, ¿no? o sea, como que buenos pedos por así decirlo y en la parte de atrás también trae un puñito eso que me parece que es un rayo también y algo que me gustó mucho de esta pieza es que el cinturón por ejemplo esta pieza está así como que flojita está volando pero a la vez se une con el cinturón y los tirantitos este están muy bien hechos y se siente de un material muy delgado pero lo veo de muy buena calidad y las botas también están muy bien hechas con ese toque un color más oscuro que lo que es el resto del cuerpo si se fijan son dos tonos de rojo diferente pero las estas ¿cómo se llama? las agujetas están muy bien hechas wow es una figura llena de detalles y pues las suelas de las las botas de las botas ponquetas y vamos a ver qué tal con la articulación porque esto es lo que yo ok a ver si me logro explicar antes de que me meta con las articulaciones estamos acostumbrados a que una figura de Spiderman tenga una movilidad pues bastante generosa muy amplia como debe ser una figura atlética un Spiderman y aquí esta figura si lo tiene pero está un tanto restringido cosa que a mí no me molesta y para mí funciona muy bien por ejemplo la cabeza va muy bien hacia abajo hacia arriba va genial también y tiene movimiento de un costado a otro bien lo que son los brazos suben genial tiene una rotación aquí de este lado ahí se alcanza a notar la mariposa pero no puede juntar los puños por culpa de lo que es el chaleco ahora sí que estamos sacrificando movilidad por estética en la figura y yo creo que eso eso va bien tiene una doble articulación tiene un corte aquí en el bíceps y pues digo estas manos no me gustan así como que mucho pero sí la figura en cuestión de articulación la siento muy limitada por culpa de este chaleco pero como les digo es cuestión de nada más de acostumbrarse y güey o sea realmente está muy preciosa esta figura tiene un up crunch tiene movimiento aquí en el torso en la cintura tiene un movimiento leve pero las piernas van muy bien así hacia arriba aquí lo podemos apreciar que patea genial para esas poses de rock tiene una articulación doble en la pierna tiene movimiento en la punta en la bota un poquito leve y tiene un giro aquí en la este de bisagra no de bisagra sino así como un bolso realmente esta figura si puedes lograr algunas poses de spider manescas pero no tan exageradas como como por ejemplo esta otra figura que donde está esta otra porque aquí si realmente la articulación es muy libre y se siente bastante genial estarla moviendo pero funciona digo para mí esta figura de hobby brown funciona muy bien y puedes hacer una prácticamente ahora si que como quieras y cuidado con esta pierna que siempre se le estaba zafando ahorita y eso es porque la estresé antes de estarla manipulando y pues ahí está aquí está aquí lo tenemos ok 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 pues si pues ahí está más o menos o sea realmente la articulación si es buena me gusta pero creo yo que pudo haber tenido un mejor rango de movimiento pero no veo yo como lo hubieran podido haber hecho sin haber este sin el como se llama sin el chaleco haberlo modificado así que vamos a ver los accesorios ya de hecho aquí ya lo estamos matando al pobre vamos a ponerlo así no así así que oh si genial está este spider-man vamos a ver la guitarra porque es una es un modelo este les paul de gibson bueno los detalles todos los malditos stickers que tiene son geniales o sea está muy bien diseñado y aquí están las pastillas están moldeados bien que dan ganas de comprarse una les paul y pues aquí están los controles de volumen del tono las cuerdas y pues acá tenemos este lo que son los como se llama los demás detalles ¿no? en donde van las cuerditas y realmente están esculpidas y están pintadas y el rostro de hobby por ahí vi que la gente se quejaba de que no se parecía mucho pero viejo güey esto es es épico es épico por ahí se lo dijo Miles Morales en la película de que cómo puedes lucir tan genial sin una máscara y es que realmente este rostro de hobby puta güey o sea es buenísimo tiene uno, dos, tres piercings en la oreja uno en la nariz uno aquí en el labio otro en este cómo se llama en la oreja derecha y tiene dos de cada ceja güey la mirada la expresión y algo que me fascinó mucho es el tono de los labios ahí se alcanza a apreciar o sea realmente eso está muy bien así que vayamos a hacer el cambio de manos porque tiene muchísimos y ah sí esta figura venía el cuello separado en lo que es en el blister y ya pues nada más se lo se lo pones para pues si no aquí está aquí está así que vamos a ponerle la cabeza a nuestro Spider Punk y vamos a checar las manos porque son muchísimas y traen muy buenos detalles trae este par de manos que son así las que traía por default y para ser honestos no son mis favoritas hay este otro par de cuernitos que son para meter las telarañas sinceramente no lo voy a usar para aventarte la araña sino para hacer la pose de punk rock otro par de manos que son de puños que creo yo que estas son las que debía haber traído por default tiene este otro par de manos con la púa con el pic con el que toca la guitarra de hecho es color negro igual que en la película y aquí tiene la manita para hacer los acordes está muy bien hecho y esta es única y exclusivamente para la guitarra que obviamente pues al final se la vamos a poner tiene también con un par de manitos abiertas tiene con otras manitas más abiertas pero con un poquito más de expresividad y el último par que vamos a revisar ahorita son estas manitas que están así como que para sostener algo como para cuando vas a hacer el smash con tu guitarra y estás a punto de destruirlo y también nos incluye este pequeño brazalete que es con el que viaja entre universos y pues vamos a ver qué tal funciona con los tamaños ok algo que olvidé mencionar cuando estábamos revisando la articulación es de que la figura a pesar de que es muy delgada se siente muy estable porque los pies están pesaditos y como que eso hace que el equilibrio sea genial además de que son bastante amplios y el plástico no es nada pesado bien vamos a compararlo con Scarlet Spider de Marvel Legends es una figura muchísimo más corpulenta en cuestión de escala y tamaño creo que van bien vamos a compararlo con este otro Spider-Man de No Way Home del traje este azul metálico es una figura muchísimo más chaparrita vamos a compararlo también con este Vegeta con este Vegeta Blue es una figura muchísimo más alta también y con el recién revisado con Saito de Rurouni Kenshin que es una figura también muy alta muy buena de una calidad bastante genial y pues si se fijan en tamaños es muy este es muy aceptable también vamos a ponerlo al lado de Deadpool de Marvel Legends van bien los dos ok creo que ambos pueden llegar a funcionar en algún crossover de esos de los shorts que me gusta hacer y pues aquí con el patrón con el almirante Trump así como que wey que estás haciendo o sea realmente es una figura bastante completa y hay tantas posibilidades de poner este Spider-Punk en mi mente tengo muchísimas ya que las vaya a lograr hacer es algo muy diferente pero pues igual ahorita me voy a este a quebrar un poquito la cabeza a ver si podemos lograr algo algo decente estoy muy contento con esta pieza porque al final del día es una figura de acción es un juguete y precisamente un juguete no te debe de frustrar al contrario es es para desestresarte es para divertirte y créanme que tiene muchísimas posibilidades estuve por ahí articulándola de una manera bastante extraña pero funciona y que esa era como que una de las cosas que había dicho durante el review de que la articulación no es así como que la más exquisita para un Spider-Man pero la esencia el look que tiene el toque la vibra que tiene Spider-Punk es muy buena yo estoy satisfecho con eso y no me decepcionó la figura si tal vez esperaba un poquitito más de la articulación pero es una figura que al final del día como les dije al principio es muy divertida es muy bonita está llenada de detalles y güey es Spider-Punk o sea el personaje más carismático que tuvimos en la película de Spider-Man la clase de Spider-Verse y como dijo este bro la morra embarró el sistema señores si este video les gustó dejándose like comenten araña en los comentarios si llegaron hasta este punto del video amigos felices compras y larga vida el punk